Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Partido de Sabriel. Comenzamos semana y también el tiempo del deporte en Telemillo. Esta mañana la Federación Española de Baloncesto sorteaba el calendario de la próxima edición de la Liga Lep Oro. El COP comenzará en turno recién ascendido. Empezará la Liga en Almansa, en Albacete. El club urense baloncesto ya conoce el calendario para la próxima campaña en la Liga Leporo. Será la 2019-2020. Los urensanos abrirán la liga enfrentándose a uno de los recién ascendidos, desde la Leplata a la Almansa. Cerrará la campaña en la cancha del Lleida. Será el 28 de septiembre a las 7 de la tarde, cuando debute el equipo entrenado por Gonzalo García de Vitoria. El primer partido en el Pazo será una semana después. El 4 de octubre recibirá al Castellón. En lo referido a los derbis de rivalidad, el primero será ante el Marín. Será en la jornada 11. En Navidad los derbis también serán protagonistas. En la jornada 15 el COP visitará al Brogán en Lugo. Será el 28 de diciembre. Y el 3 de enero hará lo propio en Riazor con el Básquet Coruña. Cambiamos de deporte. Hablamos ahora de Remo. Y es que este fin de semana se disputó aquí en Urense el Campeonato de España. Era para tres categorías. Alevín, Infantil y Veterano. Más de mil participantes durante un fin de semana aquí en Castellón de Meña. La segunda edición del torneo senior del circuito Sousa-Soira-Playa fue puntuable para el ranking nacional. Y reunió a más de 80 jugadores con representación de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cantabria y Madrid. En la categoría femenina, Nuria Bouza y Nazaret Florian hicieron buenos los pronósticos. Se hicieron con el torneo después de derrotar en la final a la pareja vasca formada por Nerea Ruiz y Ayane Gutiérrez. El tanteo 22 a 20 y 21 a 19. La pareja formada por el jugador del Sousa-Soira-Playa, Juan Escalona, que jugó con el madrileño Guillermo Gómez, se impuso en la final masculina. Derrotaron a Jaime de Esa y a Roberto Rojo. Tras llegar al tercer set, los favoritos se acabaron imponiendo por un ajustado 19 a 17. Dos días en total de competición con el torneo más destacado de este verano en el calendario del recinto urensano. Oira tiene nombre propio y fechas reservadas en el Bolo y Playa Nacional. Imágenes espectaculares, sin lugar a dudas esas de vole y playa que se pudieron ver durante todo el fin de semana aquí en UNS. Con ese torneo Sousa-Soira-Playa despedimos los deportes por hoy. Regresamos mañana. Sean felices, disfruten del verano. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril.